Se parece bastante a Estrogemo y a Gil, ¿no? Parece que para su hijo, ¿no? Tres, dos, uno, estamos ya en el episodio diecinueve ya de... Veinte. No te voy a expresionar. Ay, verdad, la verdad. El episodio de los Jogios Bizarro Adventure. Vamos a ver el pasado. Un poco más ya de Battle of Tendency. Yo creo que ya estamos en la mitad de Battle of Tendency. Y muy cerca a unos cinco o seis episodios del final. Probablemente, sí, del final. Vamos a ver qué nos va a traer. El pasado de Shisa. Del Shisa. A ver. Shisa se me gusta, esto me encanta. Mario. ¿Ah, eso parece? Shisa sí se parece a... Ah, ese peli. ¿Pero por qué se le venía? ¿No suponga que se le venía? Claro, ¿no? ¿No? Ah, supone que se le venía productiva, ¿no? Ah, supone que se le venía productiva, ¿no? No, yo creo que fue a luchar contra la máscara a buscar algo. Ah, se volvió Rata. ¿Era el prospecto ahí, o? Sí. Nunca mató. Bueno, supongo que ya habría tenido jamón ahí, pues. Claro. Uh, toma. Au. Pero no lo mataban. Ah, sí, pues yo sabía jamón. Porque, porque él lo heredó, pues. Ajá, sí, pues. Lo heredó. Lo... Lo... Su papá. Su viejo. Ah, el que iba matando. ¿Habrá visto algo? Ah, él lo encontró a Lucía. No. 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 No, es que... Es la... La... Ah, lo era chapar el chapazo viejo. Claro. Lo partió en la mitad. Su viejo ya estaba tratando... Para... Claro, por si es que ha despertado, ¿no? Ahora es donde se entera. Lo. Pero... Lo hizo, lo hizo. Lo hizo. Se unió. Lo descubrió, pues. Claro, lo absorbieron. Por eso se fue. Bueno, no reconoció a su hijo. Pues en sus últimos... Claro, era un protector, no un defensor. ¿Cómo van a ser? O ellos me van a saber al decidir metarse a Limpilar, eso me van a saber. Alguien lo sé yo, es obvio, aunque alguien lo sé yo. Ya, pero ¿en qué sentido yo se topó ese...? Por la venganza, pues, o sea, por la oportunidad de que... Supuestamente hay una oportunidad para la verdad más fácil, ¿no? Pero como Yoyo piensa de que... Yo hay que ver a... con esa ropa, yo sé. No, ya la tiene, ¿no te has dado cuenta? Solo que ya tiene la bufanda, pero está como abrigado. ¿Ah, sí? Sí, solo que con el pitre o algo... Yo, 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 yo no tiene el cuello este, morado, pues. Tiene el cuello marrón, pero acá se ve morado. Pero se ve chévere, morado. Al final, así es que se vea morado. Porque parece similar al de Jonathan, ¿sí? Porque el de Jonathan a mí era azul, no me vea morado. Ya por la herencia, será, ¿no? Supongo que su color del... del... del anime de ese es morado. Probablemente... Porque en el anime, el... no... Ya, el azul con... con amarillo... En el manga creo que el color de Jonathan era... era marrón, ¿no? Marrón, sí. No, el de... Elina. Va a morir. Sí, sí se va a morir. Pero, pero tiene que dejar la semilla, pues es que... O sea, ahí se cae. A mí me encantaría caerse semilla. O sea, yo creo que la dejó. De repente ya la dejó. No... bueno. ¿Cuántas semillas habrá dejado? Porque es un partido. Sí, sí, sí. Era un partido. Eh... Me... 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 me pareciera muy tonto. ¿Te pondrías la ropa de Dioses? Ese... se destruyó el cuerpo y ya se... y el metro 95. Y el metro... Jajajaja. El bolita con el abuelo. El metro 95. Que lo vende ese león, ¿no? Pucha, igual tú lo compartiría, ¿no? No es diferente de eso, ¿no? No es diferente de eso. Ah, pero la vez fue culpa de él. Bueno, no sabía tampoco, pues. Sí, no sabía. Si no hay una buena idea, no sabía que no se puede combatir. Va a ir, va a ir a ayudar. Tiene que ir. Sí. Vaya, sí. Claro, vayan. Claro, vayan. Sí, se hace peli. Ya, no que va a muera. Ah, está, está. Lo estaban esperando. Parece obvio, ¿no? El sombra. ¿Alguien invisible? ¿Tiene ese poder? No. 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 Está moviéndose tan... muy rápido. No, no creo. Debe ser como una proyección... fácil, creo. Claro, él no puede salir a la luz del sol. No puede salir a la luz del sol. ¿Qué? Usa... ¿Posición gato? Ah. Ah, qué ché. Por intuición. Por intuición. Pero se está cagando. Se hizo pipí. Este es un idiota. Este es un idiota. Este es un idiota. No. ¿Qué? Claro. Este es un idiota. Se lo chispa. Se lo chispa. Ah, ahí está. Primero voy a... Ya, en la sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡WAM! ¿Invisible? ¡Mierda! ¡No! Se lo chispa, bro. Se lo chispa. Se lo chispa. ¡Ay! ¡WAM! Que es el más fuerte, creo. Sí, al parecer. ¿Pero cómo puede salir? Bueno, es que fue Ramón en el viento, ¿no? ¡Ah! Fácil. Por ahí puede ir, ¿no? Es el viento, puede ser controlado la tormenta. Sí. Ah, está esperando, está esperando. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Bien! Ah, con los tubos proyectó su viento, ¿no? Ah, con los tubos proyectó su viento, ¿no? Al parecer... Está bien caliente, ¿no? Para que no le caiga sol. Claro, pues es como un manto, ¿no? Es un manto. Sí, puede ser. Es un manto de viento. No es como esponja, no es como esponja. Él creo que es el más fuerte, ¿eh? Sí. Voy a calentar contigo. Claro, el día lo venció una vez. ¡No, no! ¡No! 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 Lo corta. No, por el viento supongo que lo vas a desviar. ¡Ah! ¡Vas directamente por el viento, pues! ¡Se está sorprendiendo! Claro. Ya, ahorita todo. Lo corto. Es desde el Taka también eso, pues. Claro, y es porque está en el sol justo. Lo corto. Lo corto. Claro. Tendría que desactivar en la capa, pues. Y desactivaste acá, pues. No creo. Terminó antes de que entre, porque si no... No. Él, él... Tiene el cuerno, pues. No, va a acercar. Los seis tienen cuernos, pues. En la visión, pues. Ah, se apoyó en él, pues. No le quedó otro, pues. O sea, ahí está la puerta, pero... Quería entrar por ahí. No, no podía apuntar a dónde, pues. Obviamente, la experiencia es el maestro, pero... Casi lo ha roto. Casi. No hay en tres. Bueno, ahí está... One y Kars. Están los demoros, yo sé si llegan. No está tan cerca, ¿no? Pero voy a ir. Ya destruí a toda la puerta. O sea, toda la pared. Ahí está la alerta máxima. Sí. Sí. No, este batallar. Claro. Tiene que pelear porque... En áreas iluminadas, ¿no? Ajá. What? Ah, qué ché. Eso es lo que es justo. Sí, ¿no? O sea, no en todas las manos, sino dos deditos. Bueno, ahora sí va a pelear. Sí. Ahora sí. Al fin. Las manos. Claro, pues. Ya no necesitan la capa. La copa de viento. No, porque... Ah, ya no le direccioné de frente. Ah, afro. Qué chévere. Es una batalla... Sí. No, la primera vez... Primera vez que vamos a una batalla de largo alcance dentro de yoyos. Tiene que mantener el control, ¿eh? De su respiración, sobre todo. Ah, pero se está perdiendo. Sí. Yo creo que va a jugar un papel en contra... El... El buencito que lo tocó. Mecina, ¿no? Sí. Fácil es hacer. Ellos son los creadores de las máscaras. Fácil es hacer un vampiro, ¿no? Probablemente, ¿eh? Ah, ¿la doble? Ah, el doble de Tornado, pues. Ah, el doble de Tornado, pues. Fácil es hacer. Espérate. Qué chévere, ¿eh? Los picoros, los picoros, los picoros. Bueno, y... Para iluminar el sol. Para reflejar toda la luz. Qué chévere. Ahí queda, ¿sá? Ahí se queda. Mira cuánta luz. Mismo a Led Zeppelin, ¿eh? Qué chévere. Buena, la hizo. Buena, la hizo inteligente, ¿eh? Pero no fue, pues. ¿Qué? Ah... No, no, no. No. Lapse. Claro, él lo tocó. No. 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 No, nosotros. no, 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 no. Chau. No, no. No, no. Ah, no , no, no, no. No, 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 no. No No creo que haya muerto Está débil, no más está que yo, está que yo Bueno, y ahí Ah, la mía Él es el mejor Ah, no, mira, perdido, es muy fuerte Carse es muy fuerte, sí Bien, bien, bien Espera, vete ahí, vete ahí El, el Ah, no 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 No, 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 tiene que llevar Jonathan y... ¿Qué? ¿Para Joseph? Para Jojo No puede morir No puede morir ¿Por qué? ¿Todos los Lopelín moridos sacrificándose por alguien? Antes de morir El último combo Otra vez Otra vez Se lo va a pasar a No No Ni siquiera puedo poder enterrarlo No Ahí está No creo que la Y sobrevivir No, no lo hace No El tiene honor Si 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 Pero respeto por como guerrero Lo derrotó Lo derrotó Lo derrotó No hay nada ahí abajo No, no hay nada Está como obito Que no le caiga nada No, no lo caché Ya le digo Bueno, es poco, para más. Ahí está su jamón. Y la historia se repite una vez más. De ahí va su jamón. Ya tiene su jamón. Y lo quería, pues. O sea, esa había generado una buena amistad. O sea, yo creo que el vínculo que hay entre Caesar y Joseph era más fuerte que el de Yoyo cuando se pegue. Sí. No. Ala, no. 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 Dos contra dos. ¿Quién va a pelear contra One? Yoyo. No, supongo que dice eso. Bueno. ¿Se bajan los dos? Está bien molesto, ¿eh? Debe salir a la toalleta, claro. El reflejo del... Ella también está mal, pues. Ya me siento como Roy Mustang, bro. ¿No puedes hacer nada? No, pues, este... En el entierro de... Ah, de Hughes. De Hughes. Está lloviendo, ¿no? Sí. Lo que más me da por ahí es que le pudo ganar. Ya la había ganado. Ya la había ganado. Y este es un chaval. Y este es un chaval. Claro que no, bestia. La luz del sol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya no hay nada ahí abajo, ¿eh? Ya no hay nada ahí abajo, ¿eh? Ya está. Ya llora, ¿no? Sí. Está esperando salir más del macho, ¿eh? Ay, mamie. Su mejor amigo Ocho me gusta el campeonato Lo pudieron enterrar Como hace peli Como hace peli Lo pudieron enterrar ¿Y dices que la música contó más suave? Porque se entiende que estaba desesperado por ganar Porque su abuelo murió por su abuelo Su viejo buscando la máscara Protegiendo, protegiendo, protegiendo Ahora él Y él mismo tapando a la luz del sol Y el abuelo muerto Y... Que bestia Pero... La experiencia de Wanda Murió como todo un sepeli Sacrificándose por alguien más Por el futuro Por Jonathan Por Shisa Y ahora Shisa por Joseph Wanda Wanda sí está bien débil A no seré que se haya regenerado No había comido No Kat va a ser la cosa Para Jojo y Wanda Porque lo va a vengar Y Kars No es probable que... Perdón Por Lisa Hay chispas Sí, es obvio Sí Y esa es la única serie en la que estás caminando por la calle Y me haces un brazo cortado Un brazo Un brazo Un brazo Póchame Choco Parale, 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 parale Y es ahí la cinta del opening ¿No? La cinta del... Perfecto Saludas a la siguiente reacción No, ahí no más ¿Con avance o sin avance? No avance, no avance ¿Cómo? No, sí Ya, quedó 10 de 10 Ese fue el episodio 20 de Jojo Que se han hecho muy, 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 muy cerca de la revolución final de esta parte de la aventura Y nos veremos en la siguiente reacción O sea, en este video que las redes están en la descripción Y hasta la próxima reacción Eso recuerda Like por Shisa Like por Shisa Un like... Una lágrima derramada por el Shisa No lloraba porque ya lloré ayer por el... Coco Coco Sí Nos vemos hasta el siguiente Chao Hey